Bienvenida a la meditación activa, ya te voy a explicar cómo fue que llegamos a este nivel. Mira qué belleza, nuestra bella estrella de 8 puntas en la meditación activa. Vamos a iniciar, hoy estoy terminando de cerrar el elemento 15 y nos vamos a mover a iniciar el elemento 35. Quiero pedirte una cosa, si te están gustando estos videos de este resto de 15 minutos diarios, si te están agregando valor, no te olvides de darle un like a esta iniciativa, suscríbete al canal para más información como esta y sobre todo comparte con alguien que se puede beneficiar del proceso de crear mandalas, aunque vayas de cero avanzado, no necesitas ningún tipo de experiencia, son materiales sencillos, para pintar utilizamos un palito de altura del supermercado, de estos para comida, utilizamos materiales sencillos y este proceso trae innumerables beneficios. Entonces vamos ahora a la pintura y espero que estés disfrutando. No te olvides compartir y decirnos aquí desde donde nos acompaña. Namasté. Bienvenidos al día 14 de nuestro evento, la verdad de nuestro reto. Lo primero que voy a hacer es quitar estas manchitas negras. Yo tengo esta... esto no es parte de los 15 minutos, ok? Yo la verdad es que no debí haber manchado esto, pero... Como cada quien tiene su estilo, yo salgo con más pintura que el mandala. Pinto todo a mi alrededor. Entonces voy a estar... para que se vea más limpio, más organizado. Voy a estar colocando el color negro acá. Tal como lo ven acá. ¿Lo ven? Vamos a... Ok, perfecto. Ya está mucho mejor. Bueno, y a partir de ahora, entonces, si comienzan los 15 minutos, voy a preparar esta pinturita. ¿Verdad? Hoy es sábado. Lo que hice fue que me desperté más temprano que mi familia. Mis hijitos están durmiendo. Para las personas que me preguntan, yo sí, ¿cómo haces? Entonces, bueno, hoy es sábado. Entonces, me desperté más temprano todavía. Para poder trabajar tranquilamente aquí. Con ustedes sin ruido. Porque, bueno, los que tienen niños en casa saben cómo es. Es bastante ruido. Y es un ruido divino. Pero a la hora de filmar los videos, pues, se complica un poco. Ok. Les recuerdo que estoy utilizando acá una pintura de una marca. Que no queda bien con el medium flow casero. Con la fórmula mágica de las dos proporciones de agua y una de cola de blanca escolar. O cualquier otra proporción entre agua y cola blanca escolar que le vaya a tu pintura. Hay pinturas que van mejor con más cola que agua. Hay otras que van mejor con más agua que cola. Como estamos trabajando de muchos países, hay marcas diferentes. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, en este instante, es preparar estas dos pinturas en primer lugar. Para terminar este elemento. Ay, ay, ay. Creo que coloqué demasiado. Pero bueno, no importa. Ok. Vamos a seguir con esto para iniciar el próximo elemento. Entonces, donde me quedé ayer, me quedé acá. Entonces, lo importante es entender que estamos haciendo unos puntos pétalos que tienen que ser lo más simétrico posible. Que esto parece como una palmerita, como una palmera. Y una cosa interesante es que los puntos pétalos no necesariamente tienen que ser siempre rectos. Acá ustedes lo van a ver. También pueden ser de tamaños diferentes. Acá, por facilidad, voy a ir repitiendo como el mismo elemento. Entonces, como se hace con la parte de atrás del palito de altura o palito moruno. Vamos colocando el punto grande que sería la cabecita. Y después, con la puntita del palito, vamos arrastrando la pintura sin hacer mucha presión. Ven, ya aquí conseguimos hacer estos puntitos. Pueden estar a la distancia que ustedes quieran del punto anterior. Cada persona tiene como su gusto. Entonces, pueden explorar. Y también, lo importante es que sea lo más simétrico posible siempre. Una de las grandes virtudes y que ayudan muchísimo es a la reorganización cerebral y emocional. Es la simetría de los mandalas. Entonces, a veces hay mandalas también con números impares. Pero siempre habrá una simetría. Siempre va limpiando la pintura de tu herramienta. O sea que estás usando un palito como yo. O sea que estás usando una herramienta especial de Pontiqui. Entonces, vamos a finalizar esta parte. Y vamos a iniciar con el próximo elemento. El próximo elemento va a ser el último. Recuerda, estamos acá en el día 14. Entonces, sería interesante ya ir cerrando con un último elemento. Y dedicarnos en esta última semana apenas a arreglar detalles y a terminar el borde. Para terminar justamente a los 21 días. Bueno, entonces, haciendo acá un análisis. Aquí un mandalastre. Vamos a ver. Y voy a levantar acá. A veces, esta pintura tiene un poquito de tiempo. No importa. Esto lo voy a dejar así. Porque ahorita que pongamos el otro punto, pues, lo vamos a tapar. Ok. Aquí me quedó este pedacito aquí. Un mandalastre. No hay problema. Bueno. Disculpen. Con el próximo color. Voy a colocar este punto acá. Este punto acá. Voy observando que quede más o menos a la misma altura. Dependiendo del grosor que ustedes hagan este punto, dependiendo de ese grosor, entonces, resulta que van a quedar la misma, van a quedar tres o cuatro o cinco de estos puntos. No se preocupen. Si, ah, yo es que me quedaron más porque se lo hizo más fino, no hay problema. Recuerden que el mandala va a ser una representación visual de nuestro campo electromagnético. Que es por el, en estos días, voy a estar publicando un post sobre nuestros cuerpos sutiles. Entonces, esto es un espejo de nosotros mismos. Carl Gustav Jung, que fue el padre del psicoanálisis que comenzó a utilizar los mandalas. Otra fue el concepto de los mandalas a occidente en términos de, porque aquí también habían indígenas que ya usaban mandalas, ¿verdad? Pero en la parte médica en sí, decía que los mandalas eran una expresión del estado del ser. Entonces, acá, por ejemplo, cuando un mandala no sale, es porque estamos un poco desestructurados. Nuestro campo está desorganizado, no está en equilibrio. Sin embargo, el mandala viene con su estructura armoniosa a organizar. Entonces, este trabajo circular nos integra, nos reestructura. Entonces, aprovechemos este instante para observarnos. No para juzgarnos, sino para observarnos y ver cómo estamos y cómo podemos mejorar nuestro bienestar. Entonces, acá, ¿verdad? Vamos a arrastrar la pintura. Fíjense que aquí se me había manchado. Pero si le coloco un poquito de pintura, ya lo cubro, cubro, el mandala desastre. Ok, para terminar este elemento, vamos a agarrar la otra pintura. Y voy a colocar un puntito aquí, un puntito aquí. A veces nos queda un poquito más despacio de un lado, del otro, o sea, no hay problema. Y arrastramos, pero hacia la parte inferior del círculo, la parte que está más cerca del centro. Y aquí adentro, hacemos puntitos, tres puntitos. No importa si quedó ahí un huequito, ahí quedó, pues no hay ningún problema. Si te incomoda el huequito, puedes llenarlos con más puntitos. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. De este lado, de este lado. Arrastramos la pintura. Recuerden que cuando vamos a hacer el rabito, prácticamente no tocamos la superficie, simplemente se arrastra. Y acá tengo más bien poco espacio. Y me da para colocar más puntos que en el anterior. No hay ningún problema que den. Esas pequeñas diferencias. La armonía total es la que importa. Y con esto estaríamos terminando este elemento. Y vamos a iniciar el próximo elemento. Que es un elemento mucho más sencillo. Ya voy a revelar cuál es. Es el elemento 35 que está en mi Instagram. Es solo bajar en el Instagram y buscarlo. Es un elemento bastante sencillo. Pero me pareció súper apropiado. Por el espacio. Y bueno, por el tiempo. Porque ya se nos acaba este reto. Antes de que iniciemos. Otros un poco más adelante. Con otras intenciones. Fíjense qué bonito. Estamos caminando los puntitos. Nos faltan los últimos tres elementos. Y acá se me estaba ocurriendo. Que podríamos continuar usando estos mismos colores. Para tener como una armonía. Esta línea. O pudiéramos usar otros colores. Los colores de este. Y va a quedar muy bonito. O podríamos usar como mezclando. De los dos. De los dos. Y va a quedar muy bien. Vamos a ver acá. Ya estamos finalizando. Yo sé que hay un poquito de. Ay, yo sí. Que viene. Que viene. Que viene. Que es lo próximo que viene. ¿Verdad? Y acá tenemos. También. Muy bien. Vamos a terminar estos acá. Y vamos a ver. Hasta dónde podemos avanzar. El elemento anterior. Posiblemente nos teme hoy. Y mañana. Y no hay ningún problema. Aquí casi no tengo espacio. Miren qué lindo. Qué lindo que va quedando. Bueno. Como ya es sábado. Aquí me dio 14 minutos. Pero. Bueno. Vamos a hacer algo. Diferente. Yo agarrar este color. Ven el piquito. Del arabesco. Vamos uno. Dos puntos arriba. Este. Este punto. Vamos a comenzar. Por lo menos. Esta parte. Este y otro. Otro punto. Vamos a. A regalarle el reto. De 15 minutos. Dos. Dos minuticos más. Vamos a arrastrar. Bastante. La pintura. Recuerden que el secreto. Es que la pintura. Este cremosa. Ok. Pueden ir. En mi canal de Instagram. Tienen. Un video. Donde está. La preparación. De la fórmula secreta. Entonces. Vamos a comenzar. Por colocar. Este punto. Pétalo. Bastante alto. Miren que lindo. Vamos a hacer este punto. Y otro punto más. Para ir. Adelantando. Voy a estar usando. El elemento 35. Que pienso. Que lo podemos terminar. Entre hoy. Y mañana. Pónganle. Bastante pintura. Porque fíjense. Que es el. Un. Es bastante grande. Entonces. Vamos a. Arrastrar. La pintura. Hasta acá. Después. También. Aquí. Me parece. Que en el centro. Sería. Como este. Este punto. Va a ser un punto central. Me parece. Que sería. Interesante. Que tuviera. El mismo color. De este borde. Y creo. Que va a ser. Un contraste. Bastante interesante. Porque es como. Que toda la línea. A pesar de que va a tener. Intercalados. Los elementos. Van a estar. Utilizando. Más o menos. Los mismos. Colores. Entonces. Me parece. Prudente. Darle continuidad. A este tono. Turquesa. Me desperté. Súper tempranito. Ven acá. Para aprovechar. La luz del sol. Y después. También. Hacer esta meditación. Activa. Antes de iniciar el día. Es algo que. Que me deja. Muy tranquila. Y ojalá. Que ustedes. También. Les esté. Agregando. Bastante. Tranquilidad. Entonces. Acá. Muchas personas. Me dicen. Yo. Si lo haces. Ver tan fácil. Es que es fácil. Porque. Después. Uno lo practica. Y eso. Se convierte. En algo más sencillo. Para él. Para el cerebro. Ok. Bueno. Y aquí. Que podemos hacer. Está pensando. Que podemos. Colocarle. También un punto. Acá. Con este mismo color. Que es el mismo color. Del borde. Miren. Que. Como ilumina. Voy a. A colocar. Estos puntitos. Y creo que lo voy a dejar. Así. Por hoy. Para mañana. Hacer toda la construcción. Acá. Podemos poner. Un punto chiquitico. Lo ven. Encima. De este punto. Grandito. Se puede poner. Otro punto. Con este mismo tono. Que es el tono. Del borde. Aquí ya vamos a ir. Trabajando. Algunos detalles. Aquí. En este. También. Se puede poner. En este. Acá abajo. En este. Muy chiquitico. Fíjense. Que yo estoy usando. La parte de atrás. Del palito. Y para. Hacer puntos pequeñitos. Lo que hago es que. Apenas. Toco. No hay. Ni siquiera. Que presionar. Mucho. Es apenas. Como un micro besito. Se me había olvidado. Colocar acá. Bueno. Chicas. Creo que por hoy. Vamos a. A dejarlo así. Déjenme ver. Como está la grabación. Vamos a ver. Ya estoy escuchando. No. Yo. Sí. Hagamos una cosita más. Bueno. Podemos aprovechar. Que tenemos esta pintura. Y vamos a hacer un puntito pétalo aquí. De los lados. Pero fíjense que el puntito es más chiquito. Como ya es sábado. Y mis hijos todavía no se han despertado. Vamos a hacer. Fíjense. El secreto. Para este punto. Para este ejercicio. 35. Es. Fíjense que el punto. Del centro. Es bastante destacado. Bastante destacado. Si solo tienes 15 minuticos hoy. Puedes llegar hasta donde llegamos. Si tienes un poquito más de tiempo. Puedes hacer este puntito extra. El otro. Lo terminamos mañana. Acá yo lo que les quería decir. Es que por ejemplo. Se puede hacer este punto. Fíjense que. Usando estos mismos tonos. Tiene mucho que ver con este. Aquí usé. Este color. Que estoy usando aquí de segundo. Entonces es como. Lo mismo pero al contrario. El punto central. Mide 2 centímetros de alto. Este punto aquí. Mide. Un centímetro. Bien. Es como un arbolito. Está mirando hacia abajo. Y bueno. Hasta acá. Si lo vamos a dejar hoy. Porque ya me excedí. Pero. Vamos a. A trabajar este elemento. Me pareció súper interesante. Esa secuencia. Porque hace. Total sentido. Hace total. Sentido. Es impresionante. Total sentido. La verdad. Para los espacios. Para distribuir. Me pareció. Súper interesante. Vamos a terminar este. Este acá. Con este punto acá. Por hoy. Y vayan pensando. Vamos a ir pensando. Porque vamos a tener una semana. Mañana vamos a terminar este elemento. Y después nos vamos a dedicar. El resto de la semana. A llenar estos espacios. Que están vacíos. Hacer el borde. Para que se vaya secando. Y bueno. Espero que les haya gustado. Así va quedando. Espero que lo estén disfrutando. Ldamn. Gracias.